Muy buenas, ¿cómo les va? Espero estén teniendo un muy buen día, una buena noche, buena mañana, lo que sea, el horario que estén viendo el video. En el día de hoy vamos a hablar sobre las amoladoras de banco y como no puede faltar, lo que casi siempre me piden que le agreguemos es un cepillito de acero para reemplazar una de las dos piedras. Así que en este video vamos a hablar un poco de para qué se usa, para qué sirve y de paso te voy a enseñar cómo cambiarle porque obviamente viene con dos piedras así y si le querés poner un cepillo de alambre. Bien, lo que primero te estarás preguntando, si no tenés mucha noción, es qué es una amoladora de banco. Bien, la amoladora de banco es un dispositivo así como este, ¿no es cierto? Que es un motorcito eléctrico que tiene adentro que hace girar a un mismo eje y ese eje hace mover esta piedrita que está acá en ese sentido, ¿no es cierto? Entonces, ¿para qué lo podemos usar? Para afilar un cuchillo, podemos para desbastar alguna soldadura, lo podemos usar si le ponemos el cepillo mencionado, también para sacarle el óxido a herramienta o a cualquier pedazo de metal que tenga óxido, así que tiene varios, varios, varios usos, seguramente la conoces. Y bueno, esta es una amoladora de las más chicas, vienen trifásicas con motores mucho más grandes. Esta es una marca Lusthoff, el modelo es AB375, que tiene un motor de 375 watts. P es de la gama, de acá arrancan, digamos en potencia, de acá es para arriba, ¿no es cierto? Traen discos de 150 milímetros de diámetro exterior, el eje es de 19 milímetros y el ancho de la piedra 19 milímetros también que tenemos ahí, que es lo ideal para trabajos en la casa o para un taller chico también puede servir. Lo único que tenés que tener en cuenta con estas piedras es a la hora de, es de estas amoladoras, es a la hora de seleccionar la potencia, porque si bien esta es chica, ¿y qué pasa? Cuando nosotros estamos, tenemos un pedazo de hierro, una llave, una pinza, ¿no es cierto? Tenemos la pinza, nosotros le hacemos un poco de fuerza porque la estamos limpiando con el cepillo, por ejemplo, estamos sacando el óxido, si yo la meto, le pongo más profundidad para adentro, la piedra va a buscar, si tiene poca potencia, va a buscar a frenarse. Si busca frenarse, obviamente tenemos que dejar de hacer lo que estamos haciendo, retirar un poco e ir desgastando más de espacio, no quiere decir que el trabajo no lo vamos a realizar, sino que lo vamos a tener que hacer más lento. Lo ideal es que aplicando una pequeña presión, el motor no se pare, ¿por qué? ¿Qué pasa? Con todo el motor eléctrico, cuando está trabajando, nosotros lo que estamos haciendo es ofrecerle una fuerza opuesta a la fuerza de giro que está generando, en este caso la amoladora, entonces va a hacer que se vaya frenando. Si se frena, se incrementa la temperatura, incrementarse la temperatura, se puede quemar algún barniz o algo, y después, bueno, nos trae varios problemas que podemos llegar a tener. Así que bien, ya te dije los cuidados, ya te dije para qué sirve, vamos a ver cómo le podemos poner una piedrita a esto, y después vamos a ver algunos elementos de seguridad, así que seguí en el video. No sé por qué siempre el cepillo lo ponen de este lado y la piedra de aquel lado, pero es indistinto, no hay ninguna regla, no hay nada que nos diga de qué lado hay que ponerla. Para ponerlo hay que tener a mano un destornillador philip, una llave 19 en este caso, y una pinza. Procedemos a sacarle los tres tornillos, estos que tienen acá, siempre desenchufado el cable, ¿no es cierto? Agarramos con la pinza, apretamos y desatornillamos, vamos a hacer... Bien, con cuidado de no romper, agarramos con la llave, esto está aflojo. Aprieto con la mano acá y desajusto, ¿no es cierto? ¿Y qué hago? Saco la brida esta o arandela que tiene acá, y saco la piedra. Perfecto. Bueno, dejamos la arandela que tiene ahí, esta la dejamos acá, como está, y sacamos el disco. Con cuidado. En este caso ya viene con el buje, pero si no, cuando viene el agujero más grande, por lo general, vienen estos bujecitos de plástico que uno arma, lo pones acá, y te permite que quede calzado justo en el diámetro del eje. Los más genéricos, por ejemplo, este disco de The Wall, porque ya está asignado esta herramienta, pero vienen en otras marcas universales, entonces le hacen el agujero grande y uno lo va achicando los ejes con los bujecitos. Queda poner la arandela allí, ponemos la tuerca, apretamos un poquito, esto no hay que ajustarlo mucho, pero apretamos para hacer un poquito de fuerza en contra para poder ajustar. Ahí, ajustamos un poquito, y lo que hay que volver a hacer es volver a armar. Antes podemos revisar de que hay ese ruido, bueno, este ruido es lógico porque tenemos los pelos, que esos pelos se van a ir desgastando a medida que toquen con la superficie de los costados, y el ruido este lo va a dejar de ir haciendo. Lo que es importante es mover un poco la piedra para ver que esté centrada realmente. Ahí vemos que está centrada, no tanto la arandela, no importa, pero esto está bien centrado. Entonces, lo que podemos hacer en este caso es enchufarla, siempre con las gafas de protección, ¿no es cierto? La enchufamos, vemos que gire bien, que no se mueva mucho la piedra, que no haga este movimiento, que no vibre así. Y una vez que esté listo, ya sabemos que va a funcionar bien y no vamos a tener problemas. Volvemos a armar. Bien, ahí tenemos, siempre con las gafas de protección, probamos ahí que gire todo bien, vemos que no vibra mucho. Y tenemos la maquinita armada. Ese desgaste que vamos a tener ahí es normal, ¿no es cierto? Eso se va a ir gastando el pelito y no lo vamos a tener más. Y hay que pensar después, obviamente, abulonarlo. Es de banco, tiene que estar abulonado el banco, entonces buscamos los buloncitos para esas dos cosas. Y siempre que usemos esta máquina, recomendamos usar los lentes, obviamente, porque puede ocasionar muchas lesiones. Créanme que ocasiona muchas lesiones, por eso siempre los lentes. Y bueno, nos vemos en el próximo video, espero que les agrade este. Vamos a trabajar un poco. ¡Suscríbete al canal!